Entre las flores te encontré Un sol radiante era la luz que iluminaba tu jardín Rodeada estaba de jazmín, tu bello rostro estaba allí En ese instante yo sentí que nuestro amor ya comenzó Y entre las flores se alegró de nuestro encuentro y nuestro amor Con mi María aquí estoy aquí, para brindarte mi canción Y así saber que mi ilusión, todo mi amor te doy a ti Ya me despido hoy de ti, pero tan pronto volveré Y así saber si tú vendrás en nuestro hogar y ser feliz En ese instante yo sentí que nuestro amor ya comenzó Y hasta las flores se alegró de nuestro encuentro y nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!